Saludos mundo, somos Anonymous. Un gusto, pero en principio voy a estar un poco limitada porque había preparado unas imágenes para complementar la exposición y los problemas técnicos no nos van a permitir proyectarlas. Así que simplemente os comentaré de viva voz. Básicamente soy una persona que lleva mucho tiempo mirando temas de conspiraciones, ciencia y todo tipo de curiosidades sobre la realidad y ya desde hace unos años tuve conocimiento de lo que es este tema del fraude legal, me gusta llamarlo porque básicamente es como el refranero tradicional nos cuenta, echa la ley, echa la trampa. Entonces me he ido tirando del hilo a raíz de diversos autores internacionales y nacionales también como Ra, que vendrá después y bueno, pues sin darle mucho más vueltas voy a meterme precisamente a lo que comentaba Rafa a dar, digamos, algunas notas sobre los conceptos en los cuales se basa este engaño y que fundamentalmente es un engaño psicológico, como comentaba Rafa, bien, basado en el antropocentrismo como modelo completamente subjetivo, relativista de la realidad y bueno, pues en principio ya he comentado, en primer lugar ha pedido, creo que ha dado unas nociones de la relevancia del tema legal que lo abarca todo, es decir, la ley que realmente tiene como veremos un origen religioso, trasciende a lo jurídico político y después de esto a lo económico y basándose en eso pues abarca todos los aspectos de la sociedad, los culturales hasta llegar a regular la biología de las personas también, como si fuera Dios mismo, es decir, ahí está ese antropocentrismo en el cual establece al hombre como Dios mismo y que puede decir lo que es la realidad y cambiarla cuando obviamente no es así. Entonces, pues bueno, en primer lugar comentaros sobre el origen del engaño, que como digo es psicológico y lingüístico y la base de este engaño lingüístico está en la propia ley, porque ley es un concepto que viene del indo-europeo, concretamente de Babilonia, de la España, que se empleaba para elegir arbitrariamente los ritos religiosos que después se iban a administrar al pueblo y a las sociedades. Y posteriormente el derecho romano convirtió este leg en lex, que es una regla fija, básicamente de carácter jurídico-político, que posteriormente también con los romanos trascendió a lo que conocemos como ley, que básicamente es un patrón, una regla fija de aleación de los metales para acuñar las monedas y de ahí surgió ya el dinero de curso legal. Entonces, con estos tres pilares básicamente se controla cualquier sociedad. Si tú controlas las creencias de las personas, si administras su conducta social y regulas todo lo que pueden comprar y vender, pues los tienes cogidos psicológica y fisiológicamente. Lo primero que hay que entender es que la ley misma, yo según lo consigo, yéndonos a los diccionarios, la ley dice regla fija. Obviamente una ley real no es una regla. En la naturaleza no vamos viendo los instrumentos de medida en las montañas, en el aire y demás. Una regla, una ley es un principio. Y son principios eso, como comentaba, se comentaba antes, como la gravedad, como el electromagnetismo, como la óptica o biológicos, como la genética. Y son cosas que el hombre no ha creado para nada. O sea, es decir, el hombre es una criatura, es un producto más de la creación. Y en la medida en que se establece como creador, está falseando y suplantando y a partir de ahí se puede montar cualquier película que se quiera. Entonces, bueno, yo lo que entiendo es que la verdadera ley son principios naturales por un lado y morales por otro, pero completamente coherentes entre sí. Es decir, como el ser humano tiene una naturaleza espiritual, que es, si se mira lo que es espiritual, básicamente se centra en lo intelectual. Y yo entiendo que es completamente lógico porque gracias al intelecto podemos escudriñar la naturaleza para saber cuáles son sus leyes, el electromagnetismo y demás. Y también la que en el intelecto nos permite, por otro lado, dilucidar los principios morales. Es decir, no matarás, no robarás, no mentirás a cualquiera por pura empatía puede entender que esto no es correcto. Pero lo que digamos, bueno, son estos principios lógicos los que ayudan a establecer el derecho que se puede entender de dos maneras, ¿no? Sui juris o alieni juris. Entonces, este es uno de los conceptos que deberíamos tener claros para poder posicionarnos. Porque lo que hay que entender es que la jurisprudencia, la ley, tal como se entiende, es un juego de rol. Un juego que tiene sus manuales, como son, pues, la constitución, el código uniforme de comercio, el derecho canónico, todo eso son manuales de un juego de rol en el cual a las personas se nos instruye y se nos engancha legalmente a jugar sin tener conocimiento de ello. Y a partir de ahí se nos manipula. Entonces, lo que hay que entender es que sui juris, el derecho, la soberanía, viene de Dios, que es el creador de todo, ¿no? Entonces, como creador y como criaturas que somos, nos ha creado libres. Entonces, nosotros, en esa libertad, tenemos equidad. Todos somos iguales, nadie es superior a nadie. Y, partiendo de ese estado original, decidimos crear leyes. Las leyes que no son más que normas, las normas del juego de rol. Entonces, bueno, creamos una constitución, que es un juego de normas fundamental, y a partir de ahí una administración, un estado, y se supone que a la hora de la justicia, que es Dios, relacionada con el Dios-naturalismo, se apartó completamente porque, como he comentado, esto se trata de imponer un... una religión, una religión principalmente mercantil, en la cual las personas, que ahora veremos lo que son, son básicamente productos administrados por las autoridades que establecen este juego de rol, que como lo han creado ellos, pues son la autoridad. Claro, el engaño viene a hacernos creer que ellos son la autoridad y a negar la realidad objetiva, ¿no? Y lo cual es disonancia cognitiva. Es decir, ellos usan una serie de técnicas psicológicas y lingüísticas que también veremos para llevarnos al huerto, ¿no? Y además lo hacen eso, como decían en el cabo del miedo, ¿no? La mano que me hace la cuna es la mano que domina el mundo, pues desde chiquitito, como decía mi abuelita, al animalito desde chiquitito, pues nos... nos... hacen... nos llevan al contrato y nos educan para comportarnos dentro del... del modelo contractual legal. Bueno, pues la cuestión es que se inviate este... este modelo, ¿no? En el momento en el que nosotros acatamos las leyes constitucionales y las del gobierno, nos convertimos en personas alien y juris, es decir, como... como extranjeros o como alienados. De tal manera que es como... como si nosotros contratásemos o comprásemos un perro para guardar nuestra finca y acabásemos trabajando la finca, el perro sentado en el sofá y encima nosotros reponiéndole la despensa impositivamente cada ejercicio. Eh... bueno, pues eh... esto se consigue, como digo, a través de... del engaño del lenguaje y no saber lo que son las cosas, ¿no? Hay un... hay un lenguaje paralelo. La Real Academia y las personas académicas y... y ordinariamente usamos un lenguaje coloquial y ellos tienen su propio diccionario, aparte que es todo cuestión de... de ocultismo. Realmente la religión que ellos practican es el ocultismo porque tienen su sistema paralelo de... de palabras, ¿no? Como veremos, por ejemplo, el ejemplo paradigmático es la palabra persona, ¿no? Académicamente todos entendemos como persona eh... un individuo vivo de la especie humana, ¿no? Eh... sea en el tiempo que sea. Pero eh... jurídicamente como persona se entiende un sujeto de derecho, que ya es un poco... engañoso, eh... y concretamente como sujeto de derecho se entiende una corporación, que es básicamente una entidad eh... que no es propietaria de sí misma. Es decir, es una organización no viva, por supuesto, ¿no? Porque Apple, España, yo que sé, el bar de la esquina, todos son... son corporaciones, un matrimonio es una corporación y convierten también a las personas, a los seres humanos en corporaciones. ¿Por qué? Porque es que es el... la forma en la que tienen, como decía antes, impositiva, ¿no? De registrarnos y de administrarnos como... como propiedades materiales. Es decir, es todo esto y como el positivismo es puro materialismo. Descarta cualquier noción de espiritualidad y cualquier noción de... de vida y de propiedad de los seres humanos. Entonces, por ejemplo, ninguno... Bueno, este derecho se basa igual que el natural, pero de manera paralela en tres principios, ¿no? El principio de autoridad eh... o conceptos. La autoridad, la propiedad y el contrato. Que en el derecho natural, la propiedad esa de la autoridad sería el creador. Es decir, igual que si un pintor pintar un cuadro, pues él es la máxima autoridad sobre ese cuadro. Es decir, lo que hay que hacer con él. Luego está la... la propiedad, que es precisamente de donde la libertad eh... mana. Porque es la propiedad de las cosas lo que te permite hacer libre uso de ellas. Moralmente. Todo hay que... esto también hay que decirlo porque dentro del derecho natural hay una moral. La moral que realmente no es una cuestión dogmática. La moral es una... es la ciencia de distinguir el bien del mal. Y la rama de la aplicación moral del bien es lo que se llama ética. Entonces, eh... esto es uno de los fundamentos del... del derecho natural. Por ejemplo, el derecho natural dice que está fundamentado en principios verdaderos e inherentes a la creación. Mientras que las leyes del hombre están basadas en creencias dogmáticas y sofísticas. Eh... el derecho natural es coherente con el conocimiento y la comprensión lógica. Mientras que la ley del hombre es aplicada mediante el miedo y el castigo. El derecho natural es universal y moral. Mientras que las leyes del hombre son arbitrarias y relativistas. Y el derecho natural es eterno e inmutable. Mientras que las leyes del hombre son temporales y tan cambiantes como el legislador que las aplica. Bueno, pues, voy a explicar un poquito cómo va la trampa legal, ¿no? La trampa legal empieza con el certificado de nacimiento. Entonces, cuando una... un ser humano nace, ¿no? Sus padres, inconscientemente, como hicieron sus padres con él, le llevan, bueno, en el propio hospital lo hacen, que tienen un acta de nacimiento, lo cual crea un registro en el registro civil con el cual se crea un certificado. Un certificado es un título de propiedad. Pero claro, el certificado no es tuyo. El certificado es de quien lo crea, de quien los pide. Es del Estado. Entonces, bueno, este certificado tiene unos numeritos semejantes a los que tienen los billetes o los bonos. Precisamente porque este numerito representa un valor, un valor financiero, precisamente, que respalda el valor financiero de las naciones. Y que convierte a las personas en propiedades materiales de los Estados. Entonces, hay esta dicotomía en la que está el engaño entre el ser humano, vivo, y la tarjeta esa que llaman DNI, o la identidad que fuere, que es realmente la persona a la que se refiere cualquier proceso judicial, administrativo y legal. Lo que pasa es que eso es una cosa como lo que hablan en las religiones místicas, o filosofías orientales, sobre la iluminación, sobre el conocimiento de ti mismo, este tipo de cuestiones, ellos juegan con esos conceptos metafísicos y con esos conceptos gnósticos sobre la verdadera naturaleza del ser humano. Pero claro, para llevarte al negocio. Porque esa es la cuestión. La cuestión es que cualquier cosa en una corte es puro negocio. Todo se trata de negocio. Todo se trata de administrar propiedades, de sacar beneficios y demás. Entonces, pues, bueno, como digo, la raíz, digamos, está... Yo considero que la raíz del derecho natural, formalizado, parte de la Biblia. Porque ahí es donde están los principios morales más claros, ¿no? No sé si a lo mejor alguien me ilumina a mí y me descubre los principios en otro texto. Pero bueno, a partir de ahí, básicamente, lo que hace el imperio es, mediante el derecho canónico, ya es el antropocentrismo, suplanta las leyes que se supone que ha dado Dios y que son justas y morales, por leyes completamente arbitrarias. Y luego, partiendo del derecho canónico y romano, es de lo que parte toda la legalidad actual. Por un lado está el derecho civil, como se ha comentado antes, a la cabeza con los derechos humanos. Y por otro lado está el derecho privado o comercial, que el texto que más poder tiene, digamos, es el código uniforme de comercio. Y partiendo de estos dos textos, pues luego se van articulando, bueno, las constituciones son preexistentes, pero se van adscribiendo a este tipo de documentos mediante tratados internacionales. Y, ya para concluir, quería presentaros un poco, un método, digamos, bueno, una herramienta es la educación clásica, ¿no? Ese es el Trivium. Y es un sistema para, precisamente, descubrir cuáles son los engaños a los cuales se nos somete. Y es la educación que se daba, básicamente, a reyes y a las élites bastante altas, y que estaba prohibido para el resto de los demás, precisamente por eso. Porque si la gente tiene este tipo de conocimientos, pues es mucho más difícil tomarles el pelo. Entonces, el Trivium, básicamente, es el estudio de la gramática, la lógica y la retórica. A su vez, la gramática se divide en fonética, sintáctica, semántica y pragmática. La lógica se basa en las demostraciones, las inferencias, las falacias de las que hemos hablado y las paradojas. Y, luego, la retórica o dialéctica es la estructura, argumentación, elefuencia y composición. Es decir, esto es un poco la formación que permitía a una persona desenvolverse en cualquier ámbito y ver si le estaban tomando el pelo o, incluso, tomar el pelo él también, ¿no? Pues, bueno, la parte, digamos, bueno, esto es... La gramática, básicamente, sería como el input, sería como preguntar qué o quién. La lógica sería el cuándo, el dónde y ya la retórica, digamos, sería el de encontrar los porqués y los cómo. Entonces, pues, bueno, principalmente la herramienta más potente que tiene el Trivium es por parte de las falacias y de las paradojas. Entonces, las falacias, básicamente, son cosas que, pareciendo, afirmaciones que, pareciendo verdaderas, son falsas. Y, por el contrario, las paradojas son afirmaciones que, pareciendo falsas, son verdaderas. Entonces, pues, hay un estudio, aquí tengo delante, de hecho, es una pena que no podéis verlo, una taxonomía de las falacias, en las cuales tienen prácticamente todas las falacias que se pueden encontrar divididas por sus familias, ¿no? Formales, informales, y dentro de estas, pues, si es adominent, si es por generalización, si es, yo qué sé, advocatum, hay un montón de ellas. Yo lo recomiendo, está en la página triviumeducation.org, en la sección de trivium, y por ahí, por ahí abajo está, hay varias, varias formas de clasificarlas. Y, bueno, pues, básicamente, esto es un poco lo que os quería comentar. La clave para cómo estamos, socialmente, históricamente, es la ley. La ley, porque todas esas falsas banderas, al final, están hechas para llegar a crear una ley. Todas esas leyes, al final, conforman la mente de las personas a través de la educación, también regulan la sanidad, con lo cual, controlan la sanidad de las personas. Por lo tanto, el tener la capacidad de defenderse y de argumentar legalmente la propia libertad es la única manera legal de defender la propia libertad. Y, bueno, poco más. Os dejo con mi amigo Adrián, que sabe bastante mal de estas cosas. Gracias. ¿Cómo se condensa lo que, al cabo de ya muchos años, en el ejercicio práctico del derecho, y reparar en esto que se referencia tan tangencialmente en la carrera de esto del derecho natural, en peca, pero que os resulta interesante? Es un texto renacentista de Giovanni Pico de la Mirandola. Y cuando tuve la primera experiencia de leerlo, sucedió algo muy evocativo en mi interior. Tuve la sensación de que esta persona había hilado fino y que había penetrado la cuestión que subyace al elemento central de la teoría política, tal y como está definida en términos ortodoxos. Os diré que mi formación es estrictamente dogmática. Mi conexión con el derecho natural como un elemento de combate es relativamente nuevo. Lo tengo gracias a Julio, a Rafa Palt, me ha parecido muy interesante lo que ha comentado Rafa Millán antes que nosotros. He tenido una conversación durante la comida muy prolífica también con Domingo. No sé si está por aquí. Se lo agradezco. El texto dice lo siguiente. No te di, Adán, ni un puesto determinado, ni un aspecto propio, ni función alguna que te fuera peculiar, con el fin de que aquel puesto, aquel aspecto, aquella función por los que te decidieras, los obtengas y conserves según tu deseo y designio. La naturaleza limitada de los otros se haya determinada por las leyes que yo he dictado. La tuya tú mismo la determinarás sin estar limitado por barrera ninguna, por tu propia voluntad, en cuyas manos te he confiado. Te puse en el centro del mundo con el fin de que pudieras observar desde allí todo lo que existe en el mundo. No te hice ni celestial, ni terrenal, ni mortal, ni inmortal, con el fin de que casi libre y soberano artífice de ti mismo, te plasmaras y esculpieras de la forma que tuvieras elegido. Podrás regenerar por ello hacia las cosas inferiores, que son los brutos, los brutos y podrás, de acuerdo con la decisión de tu voluntad, regenerarte hacia las cosas superiores que son divinas. De ahí que haya incorporado la S de Krypton en mi pecho para esta reunión. Porque el contacto con lo sublime y con ese ascencho más o menos escalonado, el que se abre en toda la historia del occidente hacia Dios, lo vengo a tratar. Se trata de algo que hay que sintetizar para el título de esta ponencia con la denominación genética La Ley de los Héroes. Así he querido condensar lo que para mí es realmente el derecho natural, hoy día. La Ley de los Héroes. El poder se ha apropiado de mí, he tenido un momento de tránsito en el fin. Para mí han sido dos semanas, para nosotros debería haber sido simplemente un par de cintas y más de segundos. La Ley de los Héroes es fundamental para entender el concepto del derecho natural. Existen muchos tipos de héroes. Están los héroes conquistadores, como Moisés, como Eneas, una traducción helenística y latina. Están los héroes fundadores, que podríamos representar también en figuras como Gil y Gamés, el mito de Hércules, la fundación de las expedidas y España posterior. Está el héroe familiar. Hay muchos tipos de héroes. El héroe es una presencia que transmina todas estas categorías de justicia y de moral inmanentes. En todo momento, en el momento fundacional de una civilización, cuando uno se retrotrae a un supuesto estadio mítico del que proviene toda la cultura, imaginémonos, por ejemplo, la Edad de Oro, o la Edad de los Héroes, de la Antigüedad Clásica, nosotros la conocemos por todas esas referencias que tenemos en la figura satírica del Quijote español y que no paran de representar una y otra vez en la iconografía plástica de estas series de entretenimiento, constantemente el caballero medieval de armadura, espada, justicia, etc. En Estados Unidos es obvio que ese pasado mítico, fundacional, heroico, es el del Far West. Far West. Una de las pocas razones, oí hace poco a la enseñanza de la Gordo, muy curiosamente, de explicar cómo ha ganado Trump las elecciones en Estados Unidos por significar un verdadero héroe western que ha salido a anudar el espíritu del pueblo, su idiosincrasia con una figura mitológica, muy concreta, del pueblo americano. Ahora, esta relación entre el mito y la conexión para percibirlos será fundamental para poder adentrarnos la naturaleza, que sea eso de la naturaleza, de cara a obligar, y qué manera tenemos de invocarla. Espero ser claro al respecto porque la materia es de hecha, pero conocerla es relativamente sencillo. En primer lugar diré que el camino del derecho natural es un camino de sabiduría, es un camino de iniciación. La gente para conocer estas verdades, tradicionalmente en Occidente acudía a Asáis, en Egipto. Era un templo, templos solares, donde los neófitos se iban congregando en torno al obelisco del templo solar. Ahí colocaban un topete, un prisma que reflectaba la luz del sol, y cuando la luz penetrada al topete reflectaba sobre los catecúmenos, los que iban a ir a entender el misterio de la naturaleza de la vida y la muerte, entonces todos decían Amón, 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 Amón. Del que proviene nuestro Amén cristiano, y también del que proviene el Om, mantra sagrado para las virtudes. Entonces, en el transcurso de estos rituales, de estas iniciaciones, se confería un saber místico, un conocimiento que era inefable, era inteligible, pero no podía ser descrito con palabras. De hecho, había un voto de silencio muy taxativo de no revelar jamás lo que ahí se congelaba. Y todos los precedentes de la Escuela de Derecho Natural, tanto presocráticos como posteriores, greco-latinos, acudían a Eleusis, que era el templo de iniciación en Europa, en la península de Peloponeso, donde se instruía en qué fuera eso de la naturaleza y por lo tanto de los dictados de Derecho Natural, para descubrir quiénes eran ellos, qué era la justicia y cuál era la sabiduría de la vida y la muerte. La mística de Eleusis, encima, filiaba con la enteogenia, que era el consumo de ciertas sustancias llamadas psicodélicas. En teogenia, en, dentro, teo, dios, genia, genera. En generar a Dios dentro de nosotros. Que de eso va todo lo que estamos tratando aquí, en suma. Como la palabra nano esté, el propio cuerpo lo averigüe, significa mi divinidad, saluda para la divinidad que hay en tu interior. Por lo tanto, sabiduría e iniciación, en el conocimiento de los arquetipos, los archivos arcásicos. Una cosa bien meridiana en toda la escuela de la teoría política, que no para de ser la felicidad y, sin embargo, la población común es absolutamente ignorante. ¿Qué es esto? Ese mundo de las ideas, ese mundo de perfección, ese mundo de la idea, a casa. ¿A qué nos estamos refiriendo? Tiene que ver con el mundo estrictamente justo y del bien. Y, por lo tanto, es un mundo ininteligible. No puede ser descrito en un susurro. Por perfecto que sea, tan pronto lo condenses, ya es positivo. Y no es un derecho. Porque, lónicamente, el derecho natural no tiene nada de derecho, no tiene nada de natural. Es una obligación. Es una exhortación. Y no es natural, es sobrenatural. Es una exhortación a actuar de una manera sobrenatural. Es decir, a elegir, entre estas dos opciones, que señala Pico de la Mirándola, a ser sobrenaturales, a sacrificarnos, a trabajar, a pasar con éxito del juicio de Osiris. La primera parte del juicio es la comparecencia que todos vamos a adentrar cuando nos toque el momento de morir. Esto que han descrito todos los... los que han experimentado una experiencia cerca de la muerte, es ese momento holográfico en el que a uno se le presentan imágenes de su propia vida, en la manera de un retablo gótico, le va a presentar todos esos puntos cruciales de su vida en los que demostró qué tipo de persona era y en el que tiene que enfrentar el bien o el mal que haya hecho. Esto era lo que se enseñaba en el Eusis. Esto, precisamente, a cargar ese tipo de experiencia. Sin embargo, en este primer juicio solo se exigía que fueras buenos. Desde que no es conculcado la ley que en el Libro de los Muertos se evoca a la manera de los diez mandamientos, ¿verdad? No he matado, no he codiciado a mi prójimo, etcétera, etcétera. El segundo juicio es algo más comprometido, algo más difícil y algo en lo que realmente sí que se exigía la heroicidad y es qué has hecho con ese preciado tiempo ecterráneo que te he dado. ¿Has sabido hacer algo con él? ¿Has entendido que había que ser ejemplar? Aspiración a la perfección, por la tanto vive, aspiración a ser sublime. En cuanto a los mitos, es fundamental para tratar todo esto hablar de la conexión con los arquetipos del proceso ritual en la adultez. Que yo he estudiado particularmente respecto del proceso ritual masculino que es importantísimo. A lo mejor algunos de vosotros sois como yo seguidores de esta franquicia de Star Wars que se estáis preguntando qué es lo que demonios han hecho con estos últimos gonatos de películas y por qué son tan inexecrables y tan decadentes. Una de las explicaciones que le otorgo es que han roto totalmente la conexión con los arquetipos. Han roto la figura del héroe, la figura del guerrero, la figura del sacerdote, la figura del amante, la figura del mago, las han destruido. Donde antes había un caballero hielo impecable que intentaban poner la verdad. Han colocado a una especie de ser transgénero extraño, difuso, con dudas. Ya no a héroe, a un ser militante, autodestructivo. Se ha convertido en algo adelicente y por lo tanto nos han mantenido en esa inmadurez forzosa a la que se refería Rafa Millán. Antes, para mí, con mucha intensidad. Antes, para poder iniciarse en esto del derecho natural, hacía falta la figura central de alguien que te arrancara del hogar, de la esfera privada. Alguien que te arrancara del gineceo. Y para eso era fundamental la presencia del padre. Con el padre como criatura mitológica, titánica. Y un padre y una madre deliberadamente. Porque la función del padre era precisamente ser esa. Ser el héroe, ser el primer arquetipo de la erudicidad del hijo. La madre tenía otras cuestiones igualmente importantes. Pero el padre era el máster de navegación en la exhortación de sal ahí fuera relacionado con los demás. Y ha ido bien. De ahí que sea uno de los objetivos del blanco de este nuevo orden secular de esclavitud espiritual que venimos denunciando. Respecto de la cuestión del héroe que tiene muchísimas pruebas es de destacar a un filósofo español que se llamaba Donoso Cortés. No sé si muchos lo conocéis. Es uno de los pocos españoles junto con con bueno en figuras bibliográficas con este republicano tan conocido Dios mío ¿no sería posible? ¿me olvidó? No, me lo he dado una coleja. ¿Te acuerdas tú? ¿Cómo se llama? No, ahora no sé quién ¿Cómo se llama? Rafa, seguro que lo conocen. Trevejano, Trevejano. Ah, vale. Junto con Trevejano y suyos ejemplares están en la biblioteca de los Estados Unidos. Es un pensador fundamental y descubrió algo algo básico para entender la cuestión del derecho natural de la aplicación de la teoría política y es el concepto de tragedia y el mito de la política es un ámbito fortísimamente trágico y los derechos se esgrigen siempre en un contexto polémico, dilemático en el que intentamos identificar la seguridad frente a la libertad, la descentralización frente a la unidad política, la igualdad frente a la excelencia, la libertad de expresión frente al honor. Son siempre extremos muy polémicos. Entonces, él, que era muy cristiano y muy ortodoxo, muy apostólico, creía que la sociedad perfecta del derecho natural era el conclave sagrado del... Bueno, a lo mejor a todos lo evoca esta mesa con pan en el centro, un conclave sagrado, ¿no? Ese fresco de la última cena que se refería en una sociedad de elementos iguales, perfectos, regidos únicamente por Dios. Me acuerdo, como sos Cuba, que nos quedaron a Estados Unidos con la Biblia, vamos a hacer un paraíso terano. Él comentaba algo muy curioso, no sé si estáis analizados con el ciclo de Tebas, con la tragedia Edipo, Edipo Rey, de Sófocles, hace un paralelismo muy curioso, muy curioso, porque Edipo es el gran héroe de la Antigüedad Occidental, resolvió el enigma de la Sphinx y se convirtió en rey por sus propios méritos. Él dice que el único pueblo libre, o el pueblo Edipo es el pueblo de Dios, se refiere al pueblo de Israel, esto que estoy diciendo, por ahí nunca más a lo que estoy refiriendo, es lo que dice. Comenta que así como Edipo resuelve el enigma de Sphinx, el pueblo de Israel resuelve el enigma de la humanidad, que es descubrir que Dios es uno y que la humanidad es una. Y que así como a Sphinx le dio incapacidad para destacarse entre los ciganos de Tebas y a César Rey, así le dio posibilidad de despuntar sobre las demás naciones. Y que después así como Edipo el oráculo del 5 le pronosticó que mataría a su padre al pueblo Israel los oráculos bíblicos le pronosticaron que mataría también a su padre. Que una vez lo hubiera matado Edipo no creyó haber matado a su padre porque Bolivio que era el padre que él creía que era el suyo pero no decía lejos de allí en otro contexto no sabía haber matado a su padre y lo mismo con Israel respecto de la figura de Jesús de Nazaret porque creía que ellos esperaban a un rey conquistador que vendría junto con el león de Judá etc. Entonces va destacando todos esos elementos míticos que concurren en lo que quisiera referirles que es la proyección política del héroe. La primera mención occidental de derecho natural que se formó en el occidente es la de la hija de Edipo. Es Antílona es una mujer que reivindica frente a uno de sus hermanos también hijo de Edipo tener derecho a enterrar a uno de sus hermanos que había perdido una guerra de sucesión del rey Edipo. Es la primera mención que se hace respecto del derecho natural está extremadamente conectada con este pasado mítico fundador que hay que entender por qué rescató esta primera mención porque a partir de entonces toda la historia de la teoría política es un esfuerzo de argumentación sobre la base del derecho natural. Toda. Toda. Todos los potentados desde entonces desde el imperio cristiano el imperio cristiano romano los reyes góticos convertidos al cristianismo la república ha sido estado nacentista el posterior el imperio romano germánico las repúblicas absolutistas concomitantes repúblicas parlamentarias liberalismo todas escriben ciertos argumentos para defender que están observando esa ley divina que cambia en el transcurso del tiempo por razón de las circunstancias pero que todos quieren estar invocando con éxito. En el momento en el que el héroe de accidente fundador de Roma vence a los latinos y de Galacio dice una cosa muy significativa que han observado en adelante todos los teóricos occidentales del derecho natural dice una cosa en el que se dice federis equas indicamos leves propongamos leyes iguales en alianza una frase que rescata Rousseau en el contrato social que también rescatan a todos los cortes en su diario que tengo por ahí ajado en el fondo de la sala que rescatan los federalistas James Hamilton los partidos norteamericanos que menciones a las cuales también están en la declaración de Estados Unidos que es lo que se significa aquí se está intentando buscar una manera una manera de generar un referente heroico en el pueblo en el pueblo y de preservar los llamados derechos naturales aquí de hecho nos estamos refiriendo nuestra constitución los ha venido denominando libertades fundamentales y libertades políticas echáis un vistazo a la constitución es interesante de ojar la constitución española en 1978 son los de la parte primera de la sección segundo del título primero es un poco en regresado pero son los únicos apelables frente al tribunal constitucional y están fuera todos los llamados derechos políticos que son los verdaderamente naturales las de loco para un occidental clásico el único derecho natural consistiría en la llamada parresia que era el derecho a decirlo todo a no callarte a poder expresarte y a poder armarte a luchar con si tiene tela no tiene tela el elemento con completa franqueza a articularse con verdadera libertad y como nosotros habrá que discutir si esto no se lleva a buen término en los tribunales que hemos sospechado que no se está observando en absoluto se intenta conseguir una manera porque esto es lo que se defiende por parte del establishment para sostener que en realidad sí que vivimos en un régimen demócrata liberal ahora lo dimos así una democracia liberal es el mejor régimen para defender los derechos populares que lo de alto creo no en absoluto se está defendiendo una idea que es la siguiente la siguiente no sé si estáis familiarizados con ella se trata de conciliar un gobierno mixto mixto porque tiene capas de todos los estamentos de la sociedad tiene una representación del estamento de la plebe la asamblea la asamblea es el aparato de representación de la plebe del populacho después está el elemento de la historia de los mejores de la aristocracia que sería el elemento aunque parezca mentira del gobierno y después está el elemento central de la corona de la conexión espiritual con Dios que es el rey jefe de estado español símbolo de su unidad de permanencia histórica entre el artículo 37 de la constitución española es el rey el jefe del estado pues bien con estos tres factores que han inspirado en estas divisiones aristotélicas de la política se intenta dar consolidación a la genuina y única idea próspera y sostenida hasta la saciedad de derecho natural que es una expresión unívoca de derecho en política es el derecho político que se ha hecho en accidente y es el republicanismo patriótico liberal hablo de esto tiene muchas matices ahora entramos pero es el entorno que siempre se ha significado y que ha apoyado después a la a la democracia liberal es el régimen casi que muerto de éxito es casi el obvio el que se impone en las naciones unidas el que circula el que se impone a cañonazos cuando alguien no es democracia liberal se moviliza al ejército estadounidense hay una distinción entre democracia y republicanismo que nadie entiende que nadie entiende pero en el país más poderoso de la tierra que es Estados Unidos demarca todo juego político y ambos son extremadamente natural ellos naturalistas de la fundación en el supuesto de los demócratas de los demócratas no me voy a entrar a depurar porque habría tela de la marinera y habría falta ocho conferencias de estrés pero básicamente el derecho natural se invoca siempre por referencia a la observancia de los llamados derechos fundamentales es decir que mientras tengamos bien establecido el hedonismo pragmático de acumular capital de la propiedad más o menos defendida por unos aparatos de compulsión política administración de justicia administración policial etcétera y tengamos la libertad apuratoria está protegida ya está la naturaleza está ya está la curva perdona Rafa esto no se entiende arriba de la democracia y se cae tuyo pero bien no sé si esto es carma o y en el segundo lugar está el cumplimiento estéticamente republicano que no atiende tanto a estos derechos cuanto a la figura de la identidad de la idea del pueblo del Estado-Nación que por eso se traduce en esta idea de poder coger nuestras pistolas tener nuestros Hubbard llenos de gasolina y poder definirnos y decirle a cualquiera otras naciones que ojo que aquí estamos nosotros esta perspectiva ha tenido sus correlativos europeos nos quepa la menor duda y en España ha sido representada por la República Unisimo Tripatrónica como Falange Española etcétera y también componía la ideología de todas estas ideologías llamadas fascistas que pretendían ser un republicanismo nacional patriótico que después han sido abiertamente atacadas en la perspectiva dogmática como ya sabéis estos son los dos únicos esquemas que han prosperado hasta la práctica y que componen el horizonte normativo político de Occidente en la actualidad democracia liberal el mercado no exista el republicanismo patriótico más o menos exitoso los medios de comunicación dicen que existe al día de hoy y el resto ya se convierten en ideologías de la protesta contracultural el ecologismo el feminismo el constructivismo el propaderismo etcétera ¿de acuerdo? y termino ya con este resumen ¿cómo habéis podido apreciar el universo el panorama político es extremadamente reduxivo guionista de una gestión tan ambiciosa como el el arquetipo de OECO el presionar el interruptor de los individuos de todos estos valores que nos conectan con la sublimidad hace falta urgentemente un debate en profundidad sobre cuál es la naturaleza nuestra obligación moral de los unos para los otros de si este es un régimen que premie esta capacidad esta cantidad esta solvencia esta madurez típica y política sea de civilidad si se está implementando una educación correcta si el trivium debe rescatarse si suprimir las asignaturas de literatura de filosofía de griego de latinos forma hombres o no forma seres adultos forma el hombre platónico con mayúsculas definido prácticamente no sé si estáis familiar con la escultura griega con la escultura un escultor muy envidiado por nuevo que era que en alemania los americanos destruyeron sus esculturas tan pronto llegaron y conquistaron alemania y esto tenía una especie de significación porque Praxiteles esculpía verdaderas alegorías de la condición humana hay una obra muy famosa que se llama El Efeo del Maratón que es una estatua que tiene puesta la mano así la izquierda y la derecha la tiene así es decir estaba resumiendo exactamente el canto a la dignidad del ser humano que os he recitado al principio en esta pequeña ponencia somos un puente entre lo más básico y la sublimidad y la manera como lo hagamos esa manera como encaremos nuestra manera de ser la manera de rendir culto a este templo vertical define nuestra naturaleza hasta ese punto no tenemos alma todavía no tenemos alma todavía o al menos esa es mi radical opinión que no todo el mundo tiene alma que el alma hay que trabajarla y que es muy duro muy duro que que no basta con con apatentarnos de una determinada observancia más o menos pasiva o unas prescripciones y que y que el camino de la iniciación el camino de la consagración del espíritu de la sabiduría de la maestría debe trabajarse hoy día estamos completamente disolvidos de ese camino y que hay que hacerlo también para para la sublimidad para la eternidad para ser inmortales que no nos es dado hacerlo gratis que es duro y que en eso nos va la naturaleza esto es en relación a esto que comenta del origen divino de la ley me gustaría leeros un texto que tenía por aquí sobre sobre lo que son nuestras cortes y dice históricamente un juez vestido con una túnica negra es un sumo sacerdote de Baal en el templo de Baal haciendo cumplir la ley talmúdica de Babilonia el juez o el demonio robert negro requiere una ofrenda de aquellos que aparecen en el templo el sacerdote de Baal hace un juicio sobre el que ha renunciado a su vida es decir como comentaba antes a razón del certificado de nacimiento y de las letras mayúsculas y estas cuestiones dice y al hacerlo el sacerdote emite una maldición en la antigüedad la muerte los tiempos modernos deudas impuestos y la víctima es sacrificada la palabra alguacil deriva de Baal porque alguacil era el sirviente del sumo sacerdote de Baal y todo esto está recogido en el Black Law Dictionary que como bien dice es un el diccionario ocultista más importante del derecho y básicamente poco más bueno luego comenta como hacer frente a esto en una corte dice que básicamente en primera instancia tú tienes que decirle a su señoría que eres un ser vivo entonces él no puede juzgarse de vivos no puedes reconocer tu nombre esto no lo he comentado antes pero en el momento en el que tú reconoces tu nombre estás haciendo un contrato estás ratificando un contrato entonces en primera instancia el juez no podrá hacer operar contigo dado que eres un ser vivo y no reconoces su contrato y te llevará a una instancia superior entonces en esa instancia superior tendrás que darle una afirmación de que estás vivo aún más fuerte es decir que por tu honor eres un ser vivo y que tu carne está viva y que tu sangre fluye bueno esto viene del derecho anglosajón pero es es extraporable y claro aquí el juez ya flipará un poco y verá que no puede hacer nadie te llevará todavía a una instancia superior donde tendrás que ratificárselo básicamente dice que el juego es en un primer nivel basado en el comercio por el UCC en un segundo nivel por la ley del almirantazo marítimo por el cual ya si se pueden hacer administradores de tu cuerpo por así decir y ya en el tercer nivel es la ley talmúdico-babilónica en el cual se atribuyen el poder sobre tu vida y te pueden quitar la vida como bueno en Nuremberg y en estos sitios un poco más si queréis preguntar algo alguien tú por aquí dame preguntita bueno muchas gracias lo primero muchísimas gracias solo un par de decimos me da igual son uno quería preguntarte a ti sobre las matemáticas en el si en el trivium ese que que papel o si las asobia porque en realidad que razón y a ti también quería preguntarte por el corazón y por las frecuencias electromagnéticas pues bueno con respecto a lo primero el trivium son las tres primeras artes liberales clásicas y hay otras cuatro que son el quadrivium que son precisamente la aritmétrica la geometría la música y la astrología creo que son por ese orden porque son como digamos de menos a más complejo de más fundamentales para para más y y ¿era alguna? sí sé que no, no, no pero digo de su pregunta ¿qué más me ha preguntado? acerca de si era que si haya alguna más porque en realidad yo no pensaba estas son las que más se relacionan con el tema legal porque al cual no le vas a hablar de astrología ni de música entonces básicamente el trivium es el que tiene las claves para articular en cualquier foro en cualquier corte en donde fuera y poderte defender poder comprobar si el otro te está engañando aunque solo sea por la estructura lingüística o incluso porque eso porque su estructura lingüística luego carece de pruebas reales o sea ¿ciertamente es más importante la lingüística que la matemática? no no es más importante a nivel de defenderse jurídicamente y de poderte defender socialmente pero luego resulta que para crear argumentos y pruebas tú tienes que contrastar matemáticamente las leyes de la física en lo que sean los astros todo eso te puede servir como argumento precisamente para desmontar el materialismo o para desmontar determinadas teorías cientificistas que no tienen base real y este tipo de cuestiones respecto de la pregunta del corazón y la desvibración del cantor me parece una pregunta buenísima es más he notado tus vibraciones durante la ponencia porque creo que hemos tenido una conexión notaba que tocaba ciertos resortes y ha sido un futuro es una cuestión importante al fin y al cabo heart el corazón es un anagrama de Earth y es una cuestión central de nuestra eternalidad y que está completamente denostrada por la ciencia natural mi opinión es que somos antenas que nuestra verticalidad es una auténtica arquitectura de recepción de ondas y que si bien nuestra cabeza el mundo estrictamente intelectivo recibe de todos estos archivos sacásticos que venimos viviendo toda esta inteligencia toda esta razón tan arguida en el seno del liberalismo nos permite conocer los conceptos la única manera de lanzarlos a que los demás de comunicar lo que la psicología clínica denomina la afectividad como participar nuestra vibración a los demás es el corazón que es un verdadero cañón de ondas nuestro elemento repetidor de la antena es el corazón que es algo que se incentiva por vía de frecuencia exacta a las jaculatorias cristianas el equivalente occidental a los mantras hindúes todas estas oraciones están diseñadas desde una perspectiva estrictamente técnica y electromagnética para generar una vibración y conducirnos a un estadio de conocimiento modulado desde el corazón y probante intencionado a que redireccionemos un sentimiento en concreto comentaba hace poco los descubrimientos de este doctor tan eminente japonés Emoto efectivamente que descubrió cómo tenemos la capacidad de influir en la estructura molecular del agua y con un pensamiento más o menos recurrente enfocado en una dirección en forma de medición puede purificar hacer más dados en el plano del derecho natural no me cabe la menor duda de que de que un régimen de derecho benefactor debe estar construido desde el corazón no me cabe la menor duda por ejemplo la cuestión de la inmigración por poner un ejemplo práctico el coste de la inmigración de los muros tiene una lectura natural clara de disolución del elemento racial sobre la gente a la cultura europea que quiere hacerse este plan caler que se está promoviendo pero tiene otro elemento en el enfoque de la contestación y es la ausencia falta de corazón por ejemplo esta política de puro y la manera como se enfoca es extremadamente descorazonadora y por lo tanto antinatural y descartar desde la perspectiva del derecho político no sé si he contestado más o menos gracias